¡Esto es Fiesta Popular, compadres! Los hermanos Carrión, en San Carlos de Limón. Un saludo cariñoso para la presidenta María Luis Acá. En la soledad de mi chocidad, cojo el rondador y me pongo a entonar. Un saludo cariñoso que le cantaré a mi linda guambrada, dueña de mi amor. A mi linda guambrada, dueña de mi amor. ¡Gózalo a tres voces! Mi linda guambrada, ven junto a mí, quiero sentir tu pecho latir. Mi linda guambrada, ven junto a mí, quiero vivir. Así cantando, soñando y riendo, seré feliz con mi linda guambrita que me amará. Cuarenta y ocho años de parrocalización de San Carlos de Limón. En la soledad de mi chocidad, cojo el rondador y me pongo a entonar. Un saludo cariñoso que le cantaré a mi linda guambrada, dueña de mi amor. A mi linda guambrada, dueña de mi amor. Mi linda guambrada, ven junto a mí, quiero sentir tu pecho latir. Mi linda guambrada, ven junto a mí, quiero vivir. Así cantando, soñando y riendo, seré feliz con mi linda guambrita que me amará.